Alrededor de 70 millones de pesos en una primera etapa fue el monto con el que se inició el programa federal entrega de vaquillas del programa Crédito Ganadero a la Palabra. La entrega estuvo a cargo del Coordinador Nacional de Ganadería David Monreal y del Gobernador del Estado Héctor Astudillo Flores. Dicho programa fue anunciado desde meses pasados en la región de la Tierra Caliente por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. Nos congratula mucho que podamos dar inicio a este programa importante que anunció hace algunos meses el señor presidente de la República en la Tierra Caliente. Deseamos y convoco a la participación de todos y de todas. Esta sin duda es una gran ayuda, un gran impulso al campo. Yo mismo he expresado el interés, la urgencia de que corran los programas en el campo. Esta es una importante señal que saludamos, recibimos de la mejor manera y aplaudimos en este caso a quienes lo ejercen y por supuesto al presidente de la República. Por su parte el Coordinador Nacional de Ganadería señaló que en el Estado serán ocho los municipios beneficiados. Son ocho municipios, van a ser 75 productores, promedio de beneficios son entre 4 y 5 novillonas y son 25 sementales en el arranque. Estamos haciendo este tipo de entregas que se les llama entrega de corral por el manejo. Ustedes van a poder testimoniar que tan solo para la entrega de estos animalitos se van a llevar hasta las 8 o 9 de la noche, porque aquí se entrega físicamente. Con imágenes de Jesús Espino para Sur TV Noticias, Santiago Herrera.